Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Hoy vamos a aprender la letra NUN y seguimos con las clases del alfábito árabe así que vamos. Como siempre empezamos a aprender cómo se escribe la letra N, la letra N al inicial de la palabra, al medio, al final. Se escribe de esta manera cuando está al inicial de la palabra. Siempre tenemos que respetar las medidas de escribir la letra, de escritura de la letra, con el punto también cuando está al medio o bien al medio de la palabra y al final de esta manera porque siempre al final hay final juntada con una línea detrás y también con la letra aislada, separada, sin la línea detrás. Entonces aquí es final juntada y final separada también, ¿vale? Y aquí la letra N, con las vocales cortas, la raya encima, la fatha, se pronuncia la A, NA y la dama, U, NU y la casra, I, NI, y el segundo, el círculo, es una letra sola, ¿vale? Entonces, NA, NU, NI, N. Y habrá con las vocales largas que son el alif, la U, I y la I. Y como hemos visto, la fatha sea larga con la, con el alif y la dama sea larga con U, y la casra, la I, sea larga con I, E, entonces la sílaba larga, NA, NU, NI. Y ahora la N con TANWIN, TANWIN es el doble vocal, o bien es cuando queremos poner una, una sílaba o bien una palabra indeterminada, entonces ponemos el doble, el doble vocal, NAN, NUN, NI, NAN, NUN, NI, NAN, NUN, NI, NAN, siempre en el caso del doble fatha, o bien fathatayn, hay que añadir el alif, como se porte a la, la letra, siempre, en todas las letras, cuando se trata de una letra que podemos juntar con el alif, la juntamos, pero hay, con las otras seis letras especiales, que no podemos juntar la letra con el alif, la, pues ponemos las letras separadas, con doble, con doble raya, con fathatayn. Y ahora con el shadda, que es pronunciar la letra fuerte, o bien podemos duplicar la letra, aquí tenemos, como es la shadda, tiene la forma de un tres, esta tres, que mira hacia arriba, entonces tenemos NAN, NUN, NI, NAN, NUN, NI. Y ahora toca leer unas palabras con la letra NUN, aquí tenemos NAN, 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 NAN un mañana wr canar y canar y Te voy y. Tannó 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 Y ahora Y ahora con esta frase Mátá Mata canario nani, mata canario nani, mata canario nani, otra frase, tu rettivo, aquí la que pronunciar bien con la casera, tu rettivo, tu rettivo, narimano, narimano, coutuban, coutuban, tu rettivo, narimano, coutuban. Ya ha sido todo por este video, os digo muchas gracias por vuestra atención, shukran jazilalakum, y hasta la próxima.